Que muchas gracias por hacer la Colonia de Verano Al Intendente Dario Montel Sin ninguna duda, hasta el tiempo nos está acompañando Volvemos nuevamente a estar con esta Colonia de Verano Y hoy estamos, estamos contando casi como 500 chicos de los distintos centros Estas cosas que están lindas como el deporte, como es la Colonia de Verano Y bueno, esperando también los viajes que nosotros estamos realizando a partir de la semana que viene No están cerradas las inscripciones, están llegando más inscripciones Yo creo que hasta incluso están exclusivos Estamos trabajando con gente exclusiva también Y el día que viene que lo disfruten cada día más Porque esto es lo que nos dice ya mi intendente Y para eso estamos trabajando para que podamos coordinar el trabajo Y están viendo con los chicos acá La continuidad de las promesiones que intermiten Dario Montel Hoy vamos a esta elección de la Colonia de Verano Los chicos contentos, con alegría Hoy ya estamos hablando de la fileta Así que invitamos a la familia y a los chicos a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!